El día de hoy en gabinete fue aprobado por el señor presidente un proyecto que se presentó respecto al apoyo para los damnificados de la canícula prolongada y esto será la subvención alimentaria. Tuvimos unas grandes pérdidas en lo que fue maíz y frijol, los efectos de este fenómeno climático afectaron a 21 de los 22 departamentos, la DICORER del Ministerio de Agricultura elaboró un registro convalidado por RENAP que reporta 297 mil 224 familias afectadas. Los agricultores afectados ya reciben acompañamiento y asesoría técnica de los exencionistas del MAGA para procurar una cosecha de segunda y para llegar a la conclusión que se llegó respecto a lo que es la subvención, se evaluaron todas las opciones para atender a las familias afectadas. La primera opción era la compra de alimentos por licitación, pero esta opción era insuficiente el tiempo para poderse lograr. La segunda era la compra de alimentos mediante contrato abierto, pero no es factible porque al momento no contamos con un contrato abierto vigente. La tercera, la compra de alimentos mediante decreto de estado de calamidad, pero esta opción tampoco es posible porque no se ha dado el decreto. Y la única opción viable es la entrega de cupones de subvención para la adquisición de alimentos. Esto en beneficio exclusivo para los agricultores afectados por la canícula prolongada. Se contempla la entrega de tres cupones por 250 quetzales cada uno para un total de 750 quetzales por agricultor de infra y subsistencia.